Y cerramos el informativo de hoy con una noticia relacionada con el ámbito de la igualdad y es que se ha celebrado la Mesa de Igualdad en el Ayuntamiento de Orihuela con la que se han coordinado las actividades para los próximos meses. La concejal de Igualdad Maite Sánchez presidió el lunes la primera reunión de la Mesa de Igualdad que se celebra en esta legislatura con la finalidad de avanzar en diferentes líneas de trabajo para los próximos meses de manera conjunta con las asociaciones y colectivos que forman parte de esta mesa. En esta sesión se trató la reorganización de la Mesa de Igualdad atendiendo al nuevo reglamento aprobado en la anterior legislatura, las propuestas de cara a la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, así como la adhesión del municipio de Orihuela a la Red de Municipios Libres de Trata cuyo compromiso fue adquirido por el Pleno el pasado mes de septiembre. La edil de Igualdad aseguró que es importante que se trabaje conjuntamente con asociaciones y colectivos para que entre todos se pueda fomentar la concienciación de la igualdad en la sociedad a todos los niveles. A esta primera reunión asistieron representantes de diferentes asociaciones y colectivos como Vega Baja Acoge, Asociación de Mujeres de Orihuela Clara Campoamor, Asociación de Mujeres Virgen del Remerio de la Matanza y Foro Social. La edil de Igualdad